Hola mis amores y bienvenidos a Los Mismas. Les cuento algo. Mi hija se graduó hoy. Ya salió de la básica y va a entrar ahora primer año aquí en Brasil. Y cuando llegamos le dijeron, tome el certificado. Ya se graduó. Yo le digo a mi hija, bueno no hay problema, vamos a hacerte la foto. Pero me dice ella, mami yo no tengo birrete. Bueno, vamos a hacerle uno. Aquí tenemos los materiales. A ella le gustó esta hoja de foami escarchado. Y tengo tijera. Tengo silicón. Vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!